No, que hicieran algo de lo que yo había visto que pueden hacer, que hicieran algo de lo que hacen en la semana, que hicieran algo de lo que sabe cada uno, que hicieran algo que reflejaran en el campo de juego lo que venían haciendo hasta ahora, que no era nada de lo que habían hecho en el primer tiempo. Nada más. Que para mí, insisto, también es un poco, es parte de todo lo que sucedió el fin de semana, porque el viernes no se entrenó con normalidad como se venía entrenando, el fin de semana no se concentró como se venía concentrando, ayer se lo citó dos horas ante el partido y uno ve a la siesta por ahí, vi dos o tres, que no es que estaban haciendo algo malo, sino que caminando, mirando un partido, por ahí no podían dormir los chicos que estaban en el club, bueno, un poco de todo, yo creo que la desconcentración con la que se entró los primeros 45 minutos generó que pasara todo lo que pasó, que nos hicieron, yo creo que los tres goles que nos hicieron fueron errores garrafales nuestros, y bueno, después en el segundo tiempo nos equivocamos de vuelta, con expulsión, se nos complica más el partido, pero bueno, lo bueno es que hicieron algo de lo que estamos acostumbrados y estaba acostumbrado a verlos, y yo creo que terminaron al último con posibilidades de ganar el partido.